Creo que estamos perdiendo. Quién se lo ha eliminado. ¿Tú crees que va a pasar algo horrible? O sea, tengo miedo de aquel. No te preocupes, todo va a estar bien. Solo hay que soportar un poquito más. Creo que es hora de que hagas steak. No te preocupes. No te preocupes. Es hora de Cake at Steak. Bueno, bueno, bueno. Miren quién perdió. Bip. Ustedes perdieron en el episodio anterior. Uh. Asi... Escalando la escalera. Así ustedes dos van a ser eliminados. Cada uno tiene como... Ciento... Ciento once mil votos. Dekel. Mega Crack. Dekel. Estás a salvo. Por... Mil votos. Mega Crack no está a salvo. Por... No. 800 votos. Así que mega... Bye bye. Chuchu. Chuchu. Oh. Y si me preguntas... Estás en el equipo de... El equipo... Losers. Ni modo. Tener que conformarme en los gritos de Flower. Chuchu. 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 Chuchu.